Hola que tal mi gente, bienvenidos a otra reacción más, recuerden que voy a tener que hacer muchas pausas por copyright, gracias a todas las personas que apoyan mis reacciones Señores vamos a ver un junte que yo no me esperaba para nada, Miranda y Cristian Castro señores, escuchen eso, que combinación más rara señores Pero vamos a ver como se escucha esta canción, no comiences el video sin dejar tu like y suscribirte, así que ya tu chave, vamos allá Señores recuerden que voy a tener que pausar 6 segundos, que es lo que me permite YouTube Yo no sé por qué el integrante de Miranda me da siempre risa Ese brother, ustedes lo ven así, pero sabe de música un montón Yo he visto videos donde él se pone a grabarse el mismo, a hacer voces él solito, un maestro este chico La chica que está con él también me da muchísima risa, me encanta ella, me encanta la combinación de las canciones antiguas de ellos Cuando ella canta, genial Miren a Cristian Castro aquí Bueno señores, yo estoy loco es por ver a Cristian Castro a ver cómo le mete en esta canción Los celos que opacaron tu ilusión Bárbaro Señores, sorprendido estoy de cómo se ve Cristian Castro La manera en cómo está actuando y articulando sus gestos, de verdad que estoy súper sorprendido No déjame ver lo esencial entre los dos Pero me gusta la canción, déjame en los comentarios si esta combinación te parece chula Quiero saber tu opinión así que déjamela ahí en los comentarios Estoy escuchando que a la voz de Cristian Castro le han metido autotune Para la gente que no sabe, el autotune lo utilizan mucho para afinar la voz Para que suene bonita, para que suene genial Y también hace sonar la voz como si fuera un robocito Entonces si le han metido bastante a Cristian Castro en esta canción A mí en lo particular me está gustando mucho el featuring, la canción De verdad que sí, para mí está súper buena Siento que a Cristian Castro le metieron ese autotune para que tenga ese toque de Miranda O sea, que se sienta que es una canción de Miranda Me gustaría ver la opinión de varias personas aquí en los comentarios Que me digan si le agrada que la voz de Cristian Castro suene así Me gusta que la agrupación Miranda no haya perdido su esencia Siguen teniendo esa magia en el instrumental En la voz del cantante principal de Miranda Me encanta eso, que no hayan perdido esa esencia Y que hoy 2023 estemos disfrutando de este gran grupo Miranda Me he dado cuenta que lo que es Cristian Castro, Luis Miguel Le encanta muchísimo el país de Argentina Incluso en ese país ellos tienen muchísimos fanáticos Me gustaría saber en realidad por qué le encanta tanto a Argentina ellos De que son fanáticos de ese país Los dos los son, señores ¿Qué creen de este cambio de Cristian Castro? Ya no lo veo como con esa seriedad en la música Pero es una percepción mía, señores Pero ya con todo lo que ha venido haciendo Lo veo extraño, ¿saben? Ahora no le podemos quitar a Cristian Castro Que si tú lo pones a cantar balada Sigue teniendo una voz maravillosa Yo tengo varios artistas favoritos Y él es uno de ellos, señores Ay, Dios mío Eso Miranda deberían ser comediante De verdad Déjame en los comentarios Si tú siendo una generación nueva de ahora De toda manera conoces el grupo Miranda Me gustaría saberlo Ahí le metieron como de esos falsetos Que hace Cristian Castro Muy chulo Bueno, ya ahí vimos la esencia de Cristian Castro Le metí un poquito de lo de él Me gustó ahí Eso sonó bien chulo Chequen Que duro, señores Saludos a todas esas personas De Argentina Y también a mi gente De México De España De Perú De República Dominicana De Chile De Honduras Uruguay Paraguay Ya tú chavo Te aseguro, mi amor Te lo juro Nadie va a amarte como yo lo haré Ay, mi madre, Cristian Castro ¿Qué pasó? Señores, la canción está espectacular Cristian Castro está súper bien A pesar de que está en un ritmo muy diferente A lo que él hace También el grupo Miranda Espectacular La misma esencia, como dije Ese ritmo del 2000 para allá Súper chulo, señores No te vayas sin dejar tu like Recuerda suscribirte Te invito que vayas a seguirme A mi Facebook A mi TikTok Y a mi cuenta de Instagram Todas esas redes están como Tiene Co Así que ya tú chavo